La ONU calcula que para el 2050 habremos consumido los recursos de nuestro planeta en su totalidad. Hoy en día las ciudades consumen aproximadamente tres cuartas partes de la energía del mundo, y la mala calidad del aire provoca la muerte de 7 millones de personas al año. Somos demasiados, más de los que deberíamos, pero somos manos que pueden ayudar. Somos tantos que ya en nosotros queda la decisión de frenar esto. No se trata de echar culpas. Cambia, cambia tú, tus actitudes, tu mentalidad. Ahorra energía secando la ropa al sol en lugar de utilizar secadoras. Compra cosas con empaques de vidrio y que te ofrezcan la mayor cantidad de producto. Así las comprarás con menor regularidad. Carga siempre con una bolsa de tela cuando vayas a comprar alimentos, para no recibir bolsas de plástico. Separa todos tus residuos en orgánico, inorgánico y reciclable. Cambia definitivamente los focos de tu hogar para que sean ahorradores. Consume responsablemente el agua. No desperdicies y asegúrate de que no existan fugas en tu casa. Elige productos que no estén envasados en plástico y no uses artículos desechables. No desperdicies energía. Apaga las luces siempre que no sean necesarias y acostúmbrate a desconectar dispositivos de la corriente. Si es que puedes, opta por la energía solar. ¿Has escuchado mil y un veces todos estos consejos? Ahora que la Tierra va a desaparecer, ¿piensas tomar acción? Necesitamos cambios rápidos en todos los aspectos de nuestra sociedad. No te pido que cambies al planeta. Pero cambia tú. Sálvalo tú.